...de aquí de la provincia del Chaco, en segundo término, diputados nacionales del frente de todos. Vamos a compartir con todos ustedes la palabra de Roy Abelardo Nikish, el ex gobernador de la provincia del Chaco y actual precandidato ya intendente de la ciudad de resistencia por Juntos por el Cambio, de los cuales le ha respondido en el día, en las últimas horas, en el día de hoy, al gobernador Capitanich, justamente con esta aclaración o esta denuncia, mejor dicho, que había hecho el gobernador Capitanich con respecto al campo de Locena, al campo Rossi, en donde lamentablemente se ha llevado a cabo este macabro crimen, o por lo menos el esconder las evidencias y las pruebas de lo que ha sido este macabro crimen de Cecilia. Así que en las últimas horas, Roy Nikish le contestó al gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, y lo compartimos con todos ustedes. Obviamente yo fui gobernador, como siempre digo, la responsabilidad de nombrar funcionarios es la de uno, así que yo he respaldado a todos mis funcionarios, los sigo respaldando, seguramente habrán actuado dentro de las normas legales, así que en ese, de las normativas, y después, bueno, digamos, el tema de tener toda la información a mí me da la tranquilidad de que se ha actuado bien. En esa oportunidad, y en base a lo que está en el expediente, en el expediente está claro, digamos, que hubo una cantidad de movimientos que hicieron muchos cortes, uno de esos era de Mereciano Sena, y en donde, voy a leer lo que dice acá, es decir que, porque está encomillado, de que el grupo de ellos tenían 62 proyectos productivos aprobados por la Gerencia de Empleo, esto es entre el 2004-2005, están las actas del personal de colonización, en donde manifiesta esto, y lo que tengo que buscar por acá, es lo que se le da una tenencia precaria, al grupo y a Mereciano Sena. ¿Cuántas hectáreas eran? 28 hectáreas, 28 hectáreas. Eso es toda la actuación que fue en nuestra gestión de gobierno, es decir, una ocupación, por parte de Mereciano Sena y un grupo de minifundistas, o un grupo de minifundistas y de Mereciano Sena, de ese predio, que estaba, como dije, cercado, por el vecino, que lo habilitó, según consta en el acta... El vecino habilita que ocupen. Que ocupen, obviamente era todo tierra fiscal, eso consta en las actas que hicieron el personal de colonización, y a partir de ahí, bueno, hace la ocupación, seguramente levantó la casa y todo lo que hizo.